En el Llena de Amor, Fedra sigue el ataque Son falsas, no me vas a hacer dudar de mi esposa Y el festejo termina muy mal ¿Cómo es eso de que anoche ayudaste a escapar al niño de plata? Llena de Amor, esta tarde a las 4 por Univision Puerto Rico